Hola, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Espero estén bien. Bueno, hoy estoy contenta porque finalmente voy a cumplir con una invitación, me costó un poquito. Primero, fue muy gracioso porque ya no tengo flores, estuve cordando escapos y después me llegaron las invitaciones. Es un reto que inició mi Top Flor, lo inició Huertinga, abrazo Huertinga, hace como tres años, si no me equivoco. Yo iniciaba el canal y él estaba haciendo eso, que se armó una, esta cosa, la cadena de invitar a otros, invitar a otros y así conocimos a muchos canales de plantas. Bueno, en este caso a mí me invitó Joan y Jona de Uruguay, abrazo a los dos de Terra Suculenta y me invitó Rocío Diviace, el canal Rocío Diviace, ro, gracias. Así que bueno, estoy acá para mostrar lo que pueda de plantitas, así que quédense hasta el final que después me ayudan a ver a quién invitamos. Bueno, por supuesto no podía faltar algo como esta belleza. Esta belleza es, si uno la mira desde arriba, como la estoy enfocando yo ahora, es mucho más grande, pero es la tarde y ya está cerrando. O sea que tapa todo el cactus, que es este gordo. Ese es su segundo pimpollo, flor que da, y estoy enamorada, les voy a dejar el nombre. Otra bellecita que recién arranca con sus floraciones, es la época de ellos, así que están todos en flor. Un día uno abre, cierra, al otro día otro. Bueno, esta bellecita también, que está a punto de cerrar, tiene que estar más abierta, ¿sí? Pero son como las cinco y media de la tarde, porque si no, no puedo hacer videos porque hay mucho sol y me cuesta que se enfoque bien. Miren ese pimpollito ahí. No me digan que no son lindos. Bueno, y acá estamos con una diquia. Esta belleza es de nuestro continente, de Sudamérica. Yo necesito ver si podemos hacer foco en esa bellecita. ¿Vieron? Espero se esté viendo bien. Es una cosita hermosa, las tendría acá y otra que está para abrir. Sus floraciones. Tampoco puedo poner la mano y que se vea bien, porque me voy a pinchar. Es de las familias de las bromeliáceas. Y ahí, a ver si las puedo agarrar. Están desesperadas pidiendo espacio. Y acá tengo que no, en principio, si veo que está todo bien, no me gusta sacar la flor vieja. La dejé ahí, para ver qué hace, si cae semilla. Bueno, es una belleza. Bueno, acá vamos con una zucu, que no puedo dejar de mostrar. Miren lo que es esa flor, esos escapos. Estoy contenta porque acá tenemos un hijito. Y por acá tenemos otro. Es un sedum. Suave o Lens. Es un sedum de esos que no parecen sedum. Miren, lo voy a alejar para que vean. Miren todos los escapos que tiene. Estoy muy contenta. La trasplanteé con ustedes. Espero se acuerden. Una belleza de sedum. Bueno, acá tenemos esta bellecita, que es un solcito en el jardín. Pero lo que me gusta, es una planta muy común. Pero lo que más me gusta, la puse en una taza. Está perforada. Es que yo le doy tanta importancia a los intercambios. Siempre les cuento que la mayoría de mis zucus vienen de intercambios. Ahora estoy haciendo pocos. Pero cuando hice esta vino de intercambio, si no me equivoco, me la intercambié con Nan. Era una plantulita nada más. Y miren, ahora ella es muy fácil de reproducir. Vamos a ver qué pasa con esas semillas. Bueno, feliz. Miren eso. Ya dio más flores. Y me quedó esta abierta. Esta bellecita, seguro la tienen. Es un sedum. Y lo que a mí me gusta, es cuando cuelga y cuando se estresa. Está en una maceta bastante grande. Cuando se estresa, porque tiene ese colorcito más rosadito. Y se juntan todas las hojitas que son tan mínimas, una al ladito de la otra. Cuando está más verde, grisáceo y más separadito. No sé, a mí me gusta más así. Bueno, una Echeveria amoena. Es así, de porte pequeño. Forma colonia. Muy fácil de reproducir por hoja. Y tiene esta, a ver si se queda quieta. Esta belleza de floración. Que me gusta porque es un contraste, ¿no? Esta otra ya cerró. Es el contraste entre ese gris, porque es un gris azulado. Y ese color entre naranja y fucsia que tiene, me parece que la hace muy linda. Bueno, este es un sedum en una maceta que le compré a Mirna. Mirna, abrazo si ves este video. Que me olvidé de mostrarlo cuando presenté a mis 49, creo que eran sedur en ese momento. Bueno, la primer florcita. Ahí se ve. Miren lo que es una miniaturita. Amo este sedum. Ya creo que lo mostré en Instagram y dije que es muy, muy, para mí, no sé, delicadito. No sé, pero lo digo bien. Es decir, parece que va a desaparecer, no desaparece. Lo tengo hace años, pero las veces que lo he querido reproducir, bueno, no sé. Algunos creo que intercambié, pero ahí va. Y años, ¿eh? O sea, cuatro por lo menos. Y ahora lo tengo que cambiar de maceta y ver qué pasa con él. Pero me encanta. Espero que se esté viendo. Yo pongo mi dedo para que vean el tamaño de esa bellecita. Me encanta. Bien suculentita, con esa florecita hermosa. A ver, levanten la mano. ¿Quién no tiene esta belleza? ¿Quién no comenzó con esta belleza? Con esta que vería hermosa. Por algo le dicen flor de fuego. Ella me acompaña hace años. Ah, y no saben la cantidad de plantas que reproduje de esta. Es una set oliver. Miren lo que es esa floración. Me encanta. Bueno, ya la conocen. Así que, ¿qué les voy a decir? Hay unos infiltrados por ahí, me parece. Pero estoy tratando de llegar a la rosetita para que se vea la belleza. Ojalá se esté viendo bien. Bueno, esta está en flor ahora y está bonita. Así que, uy. Algo me la está tapando. Cuando desconocía, yo esperaba. ¿Cuándo abre? ¿Cuándo termina de abrir? Pensando que la planta iba a abrir, la flor iba a abrir. Bueno, ella es así. Ella es así. A ver, de perfil. Miren lo que es esa. ¿La tienen? Cuéntenme. Bueno, esto es una belleza que amo mucho. Bueno, está al lado de una dimorfoteca que trasplanté. Esta belleza que tiene otros dos escapos más, aparentemente. Es una rubela. Y es una de mis primeras equeberias. Y es una de mis primeras equeberias. Así. Raras. No sé. Se nota perfecto que es un híbrido. Una cruza en agaboides. Con agaboides. Y cuspidata, si no me equivoco. Después me fijo bien. Es una belleza. Y tiene años. Parece que se enferma. Bueno, tiene por ahí. Tuvo alguna vez. Tuvo ácaros. Pero sigue ahí con esa hoja brillante. Bueno, yo estoy contenta. Miren. Miren esa bellecita hermosa. Qué lindo color que tiene. Qué tonos. Les cuento algo gracioso. Yo dije, no, voy a tener 10 suculentas, sobre todo. Porque sí tengo en la huerta. Está lleno de... Bueno, no sé si lleno, pero está lleno. Yo miro así. Y hay salvia, girasoles, caléndulas, asclepias, citronelas, manzanillas, que hice de semillas. Bueno, hay. Sí, pero no sabía si suculentas. Porque todas florecen a diferente tiempo. Eso es lo lindo de la maravillosa naturaleza. Bueno, les voy a mostrar una porque ya me pasé al final, finalmente. Esta porque se las tengo que mostrar. Esta vino, no sé si el año pasado o el otro. Bueno, conclusión. Ya vino mal, floreció. Y este año también floreció. Me sorprendí hace unos días porque vino mal y me costó recuperarla. Se ve, ¿no? Esta belleza. Otro de los cactus. Yo sé que le llaman cactus orquídea. Yo no estoy acostumbrada a llamarlos así. De hecho, hay gente que me comenta y me pregunta. Sí, tengo un montón de cactus epífitos. Aporofilium. Bueno, todos sin espinas. Sí, tengo varios. Hace años también. La primera que es para mí la más linda es la... Ustedes llaman dama de noche el Aporofilium oxipetalum. No, es un epifilium oxipetalum, si no me equivoco. Bueno, no importa. Esa que florece grande así, perfumada de noche, una noche. Bueno, esa la tengo también. De hecho, hay un video en el canal. Bueno, basta de hablar. Igual creo que se hizo corto este video. Voy a invitar. Primero, agradecer. Huertinga inició toda esta belleza. Gracias, Huertinga. Agradecer a los chicos de Terra Suculenta. Agradecer a Rocío y a Rocío Diviace por la invitación. Y ahora me toca invitar a mí. Así que voy a empezar por Tania de Corazón de Cactus. Me olvido el nombre. Bueno, igual lo voy a dejar notado acá. Ella es de Argentina, es de una provincia del norte, es de Salta. Voy a invitar a Alberto de Corolla Imperial. Espero que se sumen. Seguramente ya los invitaron, pero bueno, es lo que hay. Y a mi profe, a mi profe, Elena. Elena Cray de Camino de Espinas. Sí, profe, te sumás. Si no tiene ella flores, que tienen unas invernaderos preciosos. Bueno, gracias por estar ahí. Abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todas, para todos y todes. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!